¿Cuál es la repercusión que tiene internacionalmente? Y cada año que venimos se refuerza con los resultados que se obtienen. Gran Cueva es la joya de la corona de la empresa, además criada en la cueva, es un espumoso con 36 meses y la verdad que tiene muy buena aceptación porque además es un espumoso de mancha, de conteo mancha, que compite con muchos cabas de importantes otras zonas de España. Estamos muy contentos con los resultados que nos da. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!